También hay otro tema hoy que es relevante en las noticias del mercado financiero local y que tiene que ver con el riesgo país. El riesgo país que en definitiva lo que mide es cuánto un país debe pagar por demás de tasa de interés para obtener financiamiento si se lo compara con, vamos de nuevo, al gran país del norte que es Estados Unidos. Y nuestra tasa de interés tiene que ser elevada para convencer hoy a los inversores para que compren bonos, deuda soberana de nuestro país. Por eso es que el riesgo país, este termómetro que tenemos para ver cuánto de más hay que pagar, nos está mostrando una suba. Está tocando este valor que ves acá de 837 puntos básicos que es el valor más alto desde 2014, desde mediados de 2014. Es decir que incluso está por encima de los valores preelectorales de 2015. Y aquí hay un condimento externo, por supuesto, que es alguna incertidumbre frente a lo que va a pasar con Estados Unidos, su economía, cuál va a ser la relación comercial con China y sobre todo con México, que hay algunas noticias sobre ese tema, pero también la pata local. Y lo que están mirando los inversores a nivel local es la incertidumbre preelectoral del año que viene. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de Argentina si se va a mantener la actual gestión? ¿O la posibilidad de que llegue de nuevo el kirchnerismo? O un peronismo muy ligado a Cristina de Kirchner, que ya sabemos es una figura que el mercado a nivel internacional no tiene demasiada simpatía porque ha tomado ciertas medidas como el cepo cambiario, que han ido en contra de los capitales que fluctúan y vienen y se van, vienen y se van para tomar inversiones de corto plazo. Entonces, el mercado está especulando, dice, atención, porque corre ese riesgo. Y si eso sucede, podría darse algún temblor financiero a nivel local, se pone en duda la capacidad de pago que pueda tener Argentina de su deuda, la posibilidad de un default. Todas especulaciones que giran, sobre todo frente al escenario electoral que prosigue. ¿Cuándo puede atenuarse este riesgo país? Si Argentina puede mostrar en los próximos meses, sobre todo de aquí a marzo, algún dato económico que esté dando por certera la recuperación económica. Todavía tenemos recesión, pero hacia marzo lo que espera el gobierno, Nelson, es que lleguen los dólares, los agrodólares de la cosecha de soja y que pueda volcarse entonces a una economía con mayor consumo y con mayor producto bruto interno.